Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo capítulo, seguimos con nuestras guerras diadocas. Y a ver qué tal se da en el capítulo de hoy que ya empezamos a estar un poquito justos de dinero. Y bueno, lo que sí que estoy viendo es que los Selucidas están teniendo poca piedad con los Antigonidas. Podríamos intentar hacernos quizá con la región de Chipre antes de que caigan del todo, para así ya que sea nuestra por fin. Y aquí parece que estarán todas las tropas en Inglas concentradas, macho. Ya es mala suerte. Me pregunto si tienen algún mercenario. Pues si tienen no unos sino varios. Y efectivamente estaban pues... Bueno, no estaban todos juntos, no, pero al menos aquí tenían unos cuantos. Nace nuestro hijo. ¿Podemos llamarlo Antipatros? Porque sea Antipatros tercero. Digo yo, tendría gracia. Bueno, a ver, la guerra va a estar de nuestro balance, ¿no? Poco a poco. Aquí parece que hay una batalla naval que perdemos. A ver, igualmente me gustaría acabar obteniendo esos territorios. Tenemos gente muy indignada con nosotros, ¿eh? Planeste Alexandros... Es un pretendiente y casi nos la lía. Aparte... Ah, no es malo el cabrón. Me gustaría desterrarlo. Para ello habría que encarcelarlo. Y si le encarcelo probablemente pues entremos en una guerra bastante cruenta. ¿Vamos a pillar moral o qué? ¿A qué esperamos, campeón? Igual debería echarles a los mercenarios. Voy a intentar suicidarlos una última vez. Si veo que voy a entrar en bancarrota... A ver, se pirarán solos, ¿no? Pero... Provincia de las Islas Egeas pierde lealtad. Esto es duro, pero bueno, mejor encarcelamos ese pavo. Y colocamos aquí un nuevo señor. Difícil contentar a todo el mundo, macho. Están hoy puñeteros los personajes. ¿Qué se les va a hacer, chicos? Vale. Acarnejaría ser tributario de Macedonia para pasar a ser estado clientelar. No diría que me va mal el dinero. No diría que me va mal el dinero. Me parece bien. Aunque esto es un problema. Tenía que intentar conseguir feudatarios con los tíos que hicimos alianzas, la verdad. Joder, pero aquí estos están hasta el culo, macho. Esto no lo vamos a ganar en la vida. Claro, es que sin Delos no me van a querer dar la paz, ni de coña. Y esto no lo quieren dar. Realmente no los pondría de feudatarios ambos dos, tío. Es que pudiendo tener feudatarios, ¿por qué no hacerlos, no? Y te vas. Ya está, son los dos de feudatarios. Ya está, no quiero nada más en esta guerra. A ver, entre comillas, ¿no? Obviamente querríamos más cosas. Pero bueno. ¿Cómo se nos queda esto ahora? Les quedan tres territorios. Que entiendo... ¿Cuáles son, tío? Entiendo que solo queda lo de Egipto, pero claro. Parece que no. Parece que quedan más cosas. A ver, las Islas Egeas son desleales. Ya. I know, man. Bueno, los fuertes son caros. Podemos bajarlos. La flota se puede bajar también. Los salarios supongo que están bien. Los fuertes vamos a bajarlos. Si ganamos un poquito más. Por comercio, la verdad que podríamos cambiar esto. Y el tributo... Vale, voy a mirar lo de los vasallos, tío. A ver. Acarnia es una putada. Pero bueno, 13 en Epidauro y Hermione. 13 en Epidauro y Hermione habría que intentar hacer los feudatarios. Y ese está a punto. Le puedo enviar un obsequio. Vale. Hermione igual. Un obsequio. ¿Y cuál era el otro? 13 en... Coño, es 13, tío. Ah, Egipto está aquí. Coño, es que Egipto tiene tres provincias también. A 13 ya lo he hecho. Quien me falta, Hermione y Epidauro. O sea, son estos tres justo. Vale, entonces. Ahora en cuanto pase el mes deberían darme feudatario los tres de golpe. Agotamiento de guerra. Bueno, ahora veremos quién me da y quién no. En principio deberían darme. Vale, feudatario. No quiere el macho, agotamiento de guerra. Bueno, hemos salvado el día, más o menos. Vamos a perder ahí prestigio. Es duro perder prestigio, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tío, estoy bien a la nada de estabilidad, ¿eh? Vamos a intentar hacer unos sacrificios o algo, ¿no? Vamos a intentar subir esa estabilidad que está en la mierda. Va subiendo hasta 50, ¿no? Si es que estamos un poco en la mierda, tío. Las islas de Gea son muy desleales. Pero bueno, igual se acaban rebelando. Duro eso. ¿Podemos bajar los salarios? ¿Cuánto me están costando? Cuatro. Vamos a darle a los salarios. A ver un poco más de dinero. Y aquí, a ver, puedo probar a cambiar el gobernante, pero es que no creo que nos salve la vida esto. En plan, este tío creo que es leal. Bueno, no es muy leal, la verdad. Este es muy leal. Bueno, ahora baja más lento. Pero desde luego no nos sirve de mucho. Este se nos va a acabar rebelando 100%. Vale. Pues entiendo por misión. A ver, lo que podríamos hacer es invadir a los talvantes. Eso es de luego. Vamos a meterle una reclamación. Crear un reclamo. Provincia de Illyria griega. Y aquí a ver qué podemos pillar. Teníamos las tradiciones griegas. En los juegos en la ciudad de Pela. Al ganar legitimidad es la polla. Así que vamos a hacerlo. Aquí podemos elegir entre moral de tropas. Si menos coste reclutar mercenarios. Permanentemente. Experiencia inicial y moral de la caballería. Obviamente vamos a pillar esto. Y aparte nos sale nueva población. Nos va a potenciar un poco el país. Vale, pues eso. Vamos a hacer la reclamación a Taulanti. Intentamos full anexionar esto. Y a ver si con eso... Claro, estos están independizados aquí. A ver si podemos ir conquistando alguna cosilla. En plan, levantándole base y tal. Y vamos a intentar acumular algo de dinero. Vale, vamos a darle la bienvenida a todo el personal. Y aquí prefiero ganar estabilidad, yo creo. ¿Hay impuestos? Está bien. Para un poco más de dinero. Entiendo eso, que solo nos falta echar Egipto. Pero claro, igual... Está más por culero esto. Egipto no debería ser un problema tampoco. Pero ahora mismo tampoco me veo como ganándolo. Las Antigoneas que se van a replegar a Chipre. También es una zona que podemos conquistar. No, si no, toma Cariac Costera. Ok, me echo con esta región. Vale. Pierde lealtad, obviamente. Pues F. Y luego lo que no entiendo es esta misión. Las maquinaciones atenienses. Ah, vale. Nos podíamos quitar. No quiero perder tributarios. A ver, aquí con esta misión nos podíamos quitar. Podíamos quitarle de vasallo Atenas. Por oro. Podríamos haberlo hecho. Pero bueno. Tampoco... 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 Pasa nada realmente, chicos. Y eso, nos interesa ver la liga de Corinto. Que efectivamente hay egipcios por ahí. Y tengo que hacer un vasallo fuerte. Que no sé quién demonios podría ser. Y estos me gustaría quedar menos del todo. Están muy puñeteros los cabrones también. Es que no quieren por agotamiento de guerra. En plan, ¿qué sentido tiene? Eso no me había pasado en plan nunca, ¿sabéis? Y luego, obviamente, podemos integrar países y tal. Pero bueno. No hay prisa por hacerlo. Nada, nada. Que no quieren por agotamiento de guerra. Muy random. Vale. Familias despreciadas. Hay unos tipos que se sienten despreciados. Que son los antipátridas. Nada, toca poner aquí un tío que se ha tomado. Pues ok. Vale, pues vamos a atacar a Taulanti. Ahora en cuanto tengamos el Casus Belli, que es en breve. Alzaremos a nuestras legiones y vamos a meter un Fulanex a toda esta peña. Mientras se va subiendo la estabilidad poco a poco. Es que hemos tenido eventos como muy malos, tío. Viene unos tal Abris. Vamos a alzar simplemente aquí este ejército. Y con este vamos tirando. Vamos a intentar asediar la capital nosotros. Vale, hemos entrado en guerra con quién más. Con estos del norte. Estos del norte ya me dan un poco más igual. En plan prefiría hasta no conquistarlos. Pero bueno, sí hay que hacerlos R. Tengo la flota en bajo mantenimiento. Pero bueno, es Adrede. No pasa nada. Un nuevo gobernante en Tracia. Y en general las provincias muy desleales. Pero bueno, normal. Es que son provincias que no se sostienen. En plan, si se independizan y tal, pues eso es una putada. Pero tampoco nos vamos a poner tristes. Si no se puede. Así que vamos a epidarnos. Ok, eso ha sido muy rápido. Le damos aquí. Quieren batallar ellos. Aquí están las tropas de nuestro vasallo. Quieren pelear, eh. Es que mis tropas me dan la sensación de que son un poco truferas. A ver, me están subiendo mis bases. Yo soy yo que no hay prisa, ¿no? Pero no sé. Vamos a ir ocupando todos. Si podemos ir haciendo alguna batalla mejor. O incluso venir aquí al norte. Y echar a estos tipos de la guerra. Sí, vamos a centrarnos en eso, ¿no? Aunque igual ya me dan la paz. No, no me dan la paz porque no tengo nada ocupado. Nada, vamos a centrarnos en echar a estos tíos de la guerra. Que el concepto de echar gente de la guerra... Igual es muy de la Europa, ¿eh? Porque aquí no tengo yo tan claro qué se puede hacer. Ahí vienen mis vasallos. Unos mejores que otros. Estoy a poner en independiente. Estoy haciendo algo. Debería mejorar un poco mi legión, tío. En plan, rollo meterle a estos... Estos sí que deberíamos meterles esteroides. En plan, fantería pesada y todo esto. Según vayamos ganando más dinero. Podría haber luseado también un poco el sur de Italia. Pero bueno, tampoco pasa nada. Cartago parece que va a estar por culera. Luego porque Roma se suele expandir demasiado por toda esta zona. Y aquí voy a optar por ganar esta habilidad. En plan, necesitamos mucha estabilidad. Vale. Y obviamente hacer edificio estaría muy guapo. Ya lo haremos. No sé cuántas casillas tenemos ahora que lo pienso. Rollo... 9 de 10. Tampoco tengo tanto espacio realmente. Vamos a meter una biblioteca. Que luego es típica cosa que siempre agradecemos. Vale. Aquí estamos batallando y parece que ganamos. Lo cual está muy bien. ¿Cómo eran los modelos de unidades en este juego, tío? Nice. Ya digo, a estos no sé si les vamos a pedir algo realmente. Feudatarios no los podemos hacer. Si los pudiéramos hacer feudatarios, ya os digo que los hacíamos. Pero ya digo que en principio no los podemos hacer. Nace un gobernante. Vale. Ok. Tesalónica me gusta. Termina la guerra en Tracia. Tracia también habría que invadirles. Pero bueno, tiempo al tiempo, chicos. Tiempo al tiempo. A todo cerdo le llega Susan Martín. Y eso tampoco creo que les podamos hacer más a ellos. Pero bueno. El objetivo era que desaparecieran o que fueran súbditos, si no me equivoco. Epidamnos. Sobre todo, hay que hacerse con el territorio de Epidamnos. Que es la capital. O sea que... NP. Y luego hay que ir a por Egipto. Ok. Saquemos por ahí. Está bien. No se ha quedado tan fuerte que lo hemos reventado. Hemos echado del juego esta ciudad. Ok. Bueno, pues con estos territorios no vamos a hacer nada. Como ya veníamos adelantando. Y aquí hay un par de fortalezas. Importante tomarlas. Pues si, esto va a ser un Fulanex, yo creo. Va a estar bien. Efectivamente aquí nos estamos cargando este país. Estamos exterminándolo. Pobres hombres. Bueno, pobres no. Que no se hubieran cruzado en nuestro camino, ¿no? Vale. La amistad yo siempre les doy que sí a los eventos de amistad. Tiempo. Me parece como... Eh... Muy nice. Y eso. Terminar de ocupar estas fortalezas. La prioridad ahora mismo. No sé si podemos hacer algo con este país mientras tanto. Pero bueno. Ya digo que nos da un poco igual. Nos lo hemos cargado este país a base de bien. Pobres, ¿eh? Plan ya no pueden jugar literalmente la partida. Total, para que llegue Roma o quien sea y se los funda. Se los funda. Luego esta zona del norte y tal. No sé. Como que nunca he jugado por aquí. Plan, siempre acabamos jugando un poco en las... El resto de zonas. Pero supongo que es normal. No es las zonas que tienen flavor. Y donde hay contenido. Y donde hay como... Cositas que hacer, ¿no? Esto lo hemos terminado ya. Ah, no. 35%. Vale. No estaba viendo los números. Dios mío. Este país ha muerto muy fuerte, tío. Pobrecitos. Vale. En cuanto caiga esto metemos el full anex. Ya digo. Igual son griegos y tal. A estos sí que los podríamos hacer feudatarios. Bastante seguro. A Epiro. No sé si queremos hacerlo. La misión es... No existe o sea súbdito. Igual podríamos hacerle de feudatario, Epiro. Igual voy a meter ya el casus melee para crear la guerra yo instantáneo. Tiene mucha población, ¿eh? Mucha, mucha población. Vale, pues ahí está. Mediación. Accidente en Milasa. O sea, esto mismo. Pues... La sugerencia es al full anex. Pues procedamos al full anex. No quiero esta provincia. Y este de aquí tampoco. Vale. Pues... Nos cargamos a todo el personal. Ok. El nuevo gobernante de Illyria pasa a ser pletiarchos antipatriz. Y ahí tenemos el asunto de Illyria. Los tablatinos siguen siendo una amenaza a nuestra frontera oriental. Están urbiendo contra los sepilotas y los dárdanos para cobrar venganza por sus derrotas entre Filipos y Alejandro. Han de arrodillarse. Luego de que Alejandro derrotara a Cleitos de Dardania y a Clauquias de Taulanti en Pelión, los ilirios tomaron la seria decisión de someterse ante Macedonia. Tras el caos que dejaron las muertes de Alejandro y Antípatros, viene una nueva oportunidad para disputar los pasos que conducen a Pelagonia y vengar su orgullo herido. Nuevamente hemos demostrado que Macedonia es la nación superior y que los ilirios deben mostrar sus respetos. Obtenemos sometimiento Taulatino para que se integren más rápido. Obtenemos, aprendieron la lección. ¿Qué pasarían a ser vasallos? Paso. En plan, si fueran feudatarios aún, pero para que sean vasallos normales, paso muy fuertemente. Vamos a por Epiro. Igual tiene algún aliado. ¿Roma tiene un casus fili contra Epiro? Pues más nos vale correr. Más nos vale correr, chicos. Más nos vale correr y dar muerte a los Epirotas. Nada, nos vamos a hacer feudatarios. Bueno, es que... Sí, vamos a hacer los feudatarios. Es que los veo como muy bien, tío. Pero un país aquí tocho va a aportar bastante. No creo que sea parte de Grecia, si os soy sincero. Oye, los avances ya, si eso no. Igual debería hacer más billotecas o algo. A ver. O Academias. Serán Academias, ¿no? Nada, bibliotecas. Vamos a meter unas bibliotecas. Claro, esto era para la conversión religiosa, que era prioritaria. Pero bueno, realmente estamos bien. Realmente puedo hacer en todas las que podamos. Creo que quedan bastantes puntos. Vamos a meter a saco bibliotecas, tío. Voy a subir la velocidad hasta que tengamos eso. Por cierto, voy a comprobar que podamos integrar a esta gente. Nada, que no quieren mucho. Ah, que están en guerra. Y estos otros. Estos ya me aceptarán ser feudatarios por fin. Pero nos falta Hermione, que es que están en guerra con Poliremio. A esta guerra nos la suda bastante. Vale, creo que nos acaban dando el vasallaje, así que sin problema. Mira, tenas haciéndose una fortaleza. Grandiosa pérdida de dinero. Grandiosa pérdida de dinero. A este momento hay que olvidarse. Vale, la estabilidad la vamos subiendo poco a poco, pero seguimos sin tener una gran cantidad de estabilidad. Por desgracia. Bailoa, ¿qué tenemos que hacer? Perdi influencia política. Anexionar tribus de Paeonia o Maedia. Entiendo que están al norte. Efectivamente. Hegemonía occidental. Hacernos con la provincia de Etolia. 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 Esto me suena que está rollo por Anatolia, ¿no? Ah, pues no. ¿Qué es tener esto? Posesión de Macedonia o súbdito. Igual es viable hacerlo vasallo. ¿Podría cambiar mi actitud diplomática? ¿Podría cambiar mi actitud diplomática? Claro, es que eso no lo hice, tío. Eso no lo hice. ¿Dónde se veía esto? Diplomacia, ¿no? Como en la mía, quizá. Postura belicosa. Me deja cambiarla. Ahora. Apaciguadora. Neutral. Más relaciones diplomáticas. Subyugante. Opinión de aliados. Opinión a otros dentro del alcance diplomático. Yo creo que esta es la clave, tío. Cinco. Vamos a ir llevándonos con ellos. Vamos a ir llevándonos con ellos. Mira, 74 ya. Igual me acepta de una. Con un regalo. Vamos a mirarlo. Vale. Ahora vamos a atacar. Cosecha abundante. Este evento es muy bueno. Voy a optar ahora por el dinero. Vale. Obsequio. 99. Fuck. Vale. Esperamos al 8 de enero. Voy a atacar ahora porque enseguida se va el casus belli. Si no, es una mierda eso enorme. Es que si ataca ahora no puedo vasallizarlo. Vale. Espérate. No me acepta. Fuck, tío. Por poco. No. Voy a optar por los salarios mensuales. Tío, ¿qué más le puedo dar? Es que está nada, tío. Está a 3 puntos. Igual simplemente esperando unos pocos meses ya estaría. Ah, mira. Ya me da. Feudatario. Perfecto. Vale. Y con esto completaría esta misión, ¿no? Efectivamente. Vale. Pues vamos a dominar Epiro. Toma de Epiro. Vale. Y vamos directamente a la capital Basarón. Joder, qué bien, ¿eh? Han venido. Es que estos igual no tienen ni tropas. Vale. Lo que voy a hacer mientras tanto va a ser ir metiendo en la cola alguna biblioteca extra. Que esto lo veo como muy potente. Vale. Me vamos a meter todas las que podamos, ¿vale? Habrá que abaratar el cueste de edificios y eso. Pero bueno, sería poco a poco. Vale. Y Epiro va a ser feudatario también. Así os lo digo. Mientras podamos meter feudatarios, full feudatarios. Que no se hagan el carro. Al que... Epiro quizás sería el único que podríamos así conquistar entero. Pero bueno, tampoco nos vamos a estresar. Me vean los vasallos como locos. Vasal Swarm no se hace solo. Y la que le va a caer a Tracia después. Madre. Pero bueno, vamos a ir mirando las misiones poco a poco. El tema es... Liga de Corinto. Debo hacer un vasallo más, tío. Argos querría... De alguna manera... Deshonró una alianza. Le caemos muy, muy mal por eso. Pero nos daría alianza de nuevo. A ver, puedo ir subiéndole relaciones. Le vamos subiendo relaciones. Que es que si... Si integramos a... A Argos, tío. Nos hacemos ya la misión prácticamente entera. Podríamos atacar cuando queramos a Egipto y terminar. En plan, terminar en buena parte, quiero decir. Vale, las relaciones no creo que se mejoren muchísimo, ¿sabéis? Otorgar acceso militar. Eso ha ayudado un poco también. Ah, la expansión agresiva no creo que ayude mucho, soy sincero. Vale, prosperidad. Aquí hemos pillado estabilidad. Ya estamos en 50 por fin. Alianza. ¿Cómo vamos con ellos? Ah, yo no creo que quieran ni de coña, ¿no? 107 de 137. Tampoco es tan imposible, tío. Ah, estamos a 10 puntos. Lo que digo, tampoco es tan loco. Deshonrar la alianza. Poco a poco nos va a ir subiendo más. No sé, creo, no le puedo dar nada más. No, yo creo que no. Bueno. Cuestión de paciencia ahora supongo, ¿no? Cuestión de paciencia. Vale, pues nos queda echar a Egipto. Quitarle a Andros. Egipto no nos debería dar mucho por culo, pero uno nunca sabe, ¿no? Lo bueno que no me he hecho con Chipre en esta partida todavía. Y eso nos da bastante, bastante margen. De expansión, quiero decir. Este me aceptaría día ya lo de feudatario. Me acepta ya. ¿Esto por qué está quedando así? Ah, porque es lo que tendríamos ocupado, ¿no? Bueno, dominar Epiro. Los osados epirotas pretenden aprovechar las guerras de los diálogos y sus vínculos con la dinastía argeada para desafiarnos en Grecia. Esto no puede ocurrir. Los epirotas han sido una molestia para Macedonia, pues ensucian nuestro reclamo al trono argeada a través de los descendientes de la hermana de Alejandro el Grande, Cleopatra. Con quien contrajo matrimonio con el rey Alexandros y conspira con Iliria para sustituir a Pirros, cuyo padre luchó contra Casandros para ascender al trono. Ahora que controlamos el corazón de Epiro, esperemos que nuestras disputas con nuestros hermanos del oeste por fin se acaben. Tenemos más recuperación del ejército, disciplina de infantería ligera, orgullo moloso, que pierden lealtad y esas cosas, ¿no? Bueno, vale, hegemonía occidental, la salvaje etolia y el resto de la Grecia occidental circundantes son esenciales para nuestro dominio en Gelas, por lo cual son un objetivo natural dada su alianza con los antigónidas. Los griegos del norte del Estrecho de Patria siempre han sido más cercanos a los epirotas y macedonios, y rehuyendo los centros urbanos a fin de conservar sus orígenes tribales. Ahora que los etolios fueron conquistados, Macedonia mostró su dominancia sobre los griegos más belicosos fuera del Peloponeso. Vale, pues tenemos varios bonus, y Paeonia-Macedonia, perderíamos influencia política y soldadesca. Podemos anexionar o alzar a las tribus Paeonia y Maedia. La expansión de Filipos al sur de Paeonia, que son estas de aquí del norte, no fue más el comienzo. Las tribus del norte aún prefieren guardarnos rencor, así que toda Paeonia pertenecerá a Maedia. Eso de acabar con los habitantes de las colinas, lo anexionamos automáticamente. Son una defensa útil, hay que fortalecerlos. Cambian la forma de gobierno a monarquía y se convierten en nuestros súbditos feudatarios, eso me gusta mucho. Y finalmente, la situación es estable, evitamos la misión. Vamos a hacer los feudatarios. Que además son monarquía autocrática. Y ya está. No sé cuántos feudatarios tenemos, pero... Ah, vale, es con el paso del tiempo, ¿no? Vale. Ok, reclutas agrianos. Esto será más tarde y formalizar la monarquía, ¿no? Vale, pues nos va a faltar la Liga de Corinto, entonces va a haber que hacerle la guerra a Egipto. Y a ver qué opciones tenemos para atacar a Egipto. Vamos a meterle un Casus Belli. Vamos a meterle... No tengo 20 de poder de influencia requerido y no tengo ningún Casus Belli contra ellos, ¿no? Tomar Capadocia. Pues sí que podemos, ¿eh? Vale, pues voy a ir haciendo ya la guerra, ¿o qué? Bueno, lo de Argos, ¿cómo va? Antes de nada. Hay que darle tiempo, yo creo que hay que darle tiempo. Nada, aquí habrá que esperar. Vale, vamos a hacer la guerra mientras tanto. Capadocia. Metió guerra por Capadocia. Capadocia, Garsauritis. Se metió guerra... Porque por algún motivo... Tengo aquí un Casus Belli. Vale, podemos mandar tropas hasta allí, no es el gran problema. ¿Dónde está mi ejército? ¿Mis levas las baje? No creo, ¿no? Creo que no. Vale, vamos a traerlas aquí. Voy a mover la flota y vamos a intentar tomar esas provincias mientras mis vaseros pues que ocupen todo esto. La que le va a caer aquí al Egipto, macho. Y realmente, siendo honestos, no hay mucho que pillar. Entonces, yo creo que a poco que saquemos puntuación de guerra. Vale. Cambia su forma monarquía autocrática, pierde la opinión de nosotros y pasan a ser nuestros súbitos feudatarios. Va en nueva misión, reclutas agrianos. Bajo Filipos y Alejandro, los lanzadores de jabalinas de los agrianos fueron despidados con las líneas de vanguardia macedonias. Debemos darle un buen uso a este recurso una vez más. Obtendríamos destacamento agriano para nuestra legión, menos desgaste de tropas y más ataque de infantería ligera. Si bien las macedonias conforman la mayor parte de nuestras fuerzas militares, el uso de brigadas auxiliares hábiles ha sido la esencia de nuestro ejército desde los tiempos de Filipos. Debemos garantizar que los peltastas de los agrianos sigan siendo el corazón de nuestras fuerzas militares. Para ello, habrá que integrarlos directamente en nuestra estructura militar y darle apoyo a su entrenamiento y reclutamiento. Vale, pues esto es un poco mejor. Y hacemos avances cívicos, que está muy bien. Vale. ¿Y ahora en qué los podemos gastar? Mira, menos salario mensual de los personajes. Esto lo compro cada día de mi vida. Ciudadanos para Argos. Bien, me parece bien en general. Y ahora se que un aliado obtenemos 34 ducados. Bueno, o sextercios o lo que sea. Vale, el problema es que hay algunas provincias que por desgracia son desleales, es que habrá que hacerse con ellas. Pero bueno, tiempo al tiempo, chicos. Podríamos hacer fortalezas y cosillas también para que sean leales algunas provincias. Vale, el tema es que tenemos que desembarcar aquí y asediar todo esto. ¿Cómo, pollas, llegamos hasta aquí? No hay acceso posible. Y aquí esto estará petado de egipcios. Esto es una aliada que flipas, ¿eh? ¿Puedo pedir acceso? ¿Seisauria, la lasia y selúcida, supongo? Vamos a ver si es viable. Este es viable. Este es viable. Y este no es viable. ¿Cómo, pollas, asedio esto? Estoy pensando quizá venir por capa docia. O sea, rollo... Eh... Ponto. Me daría acceso. Paflagonia me da acceso. Y estos me dan acceso. Pues no se hable más. Vale, ¿dónde tengo la flota? Un poco randome esto, pero bueno. La forma por la que hay que venir a asediar los territorios que legítimamente tenemos que conquistar. A ver, si lo hacían falta estos dos en principio. O sea que... Vamos a por ello. Y mientras tanto, pues eso. Que nuestros baseres vayan haciendo cositas. La fe de Rómenes... Pues hombre, ganar estabilidad. Me gusta. Vale, voy a traer vino. Vale. Y este que me llegue... Vale, en cuanto desembarque. A ver si puede. Vale, puedes llegar hasta aquí. ¿What? Hay un paso aquí. Bueno, igualmente vamos a mandarlo así. Vale. Y esta flota, pues obviamente que se vuelva a casa. De donde nunca debió salir. Vale, esperemos y recemos por el éxito de... Nuestras tropas. La verdad. Y bueno, mientras tanto, aparte que estos van haciendo cosillas por aquí. A ver, el tema sería sobre todo asediar Andros, ¿no? Y hacernos con ese territorio también ya que estamos. Vale. Y ya eso. A ver si tenemos un poco de suerte por aquí. Este es muy mayor, tío. Esperemos que amoche. Nunca sé jugar muy bien con las... Con el tema de las cárceles y por ahí. Es como muy útil, pero... Un poco duro también. Dar una propiedad. A este tipo, a ver si se calma. Al momento no están pasando desgaste esta gente ni nada. Y estos no pueden pasar... Ah, claro. No había mirado bien esto en realidad. No podían pasar en ningún momento. Buenas manos, vale. Puertos fluviales. Me gusta hablar de exportación. Menos tiempo de construcción. Me gustaría encontrar algo de coste de construcción más bien. Esto es coste de construcción. Mira, menos 10% de coste. Brutal. Para siempre ya. Mejor haberlo hecho hasta antes. En verdad. Etolia. Sí, estoy subiendo relaciones con Etolia. No sabía que tanto. Vale. Pues mis baseos bien podrían asediar Argos, supongo. O asediar algo. General. Hacer algo. Hacer Argos. Me ha asediado todo esto Egipto. Me da un poco de miedo Egipto, la verdad. Pero bueno, con suerte asediando estas dos provincias y poco más, pues lo tenemos. Ojo, porque aquí hay tropas. Ojo, ha sacado algún mercenario por ayudarnos. Espero que no sea muy tarde. Va, aquí pillamos unos tipos. Deberíamos ganar. Vale. Y eso con un par de asedios. Vale, Argos nos cance el acceso militar. No es grave, creo. Vale, esto está asediado y esto se asedia solo. Vale, ya tengo el warscore positivo. A ver, aquí hay unos mercenarios que igual saco, tío. Caes y Kion. Vale. Y espero que vengan hasta aquí. Vamos a mandarlos en cualquier caso. Saco estos mercs. Por favor, que no sean muy caros. Obviamente voy a intentar obtener toda la pasta que podamos de aquí, ¿vale? Vale, no pierdo dinero, lo cual es una gran noticia. Vale, espera. Estos que vengan hasta aquí. Voy a intentar saquear todo lo que podamos por aquí. En plan, por aquí hay ciudades. A ver si podemos capturar algo extra, pues ni tan mal, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero motivar mucho. Vale. Ah, no me quiero motivar mucho, pero si hay que motivar, si uno se motiva. No puedo llegar hasta aquí. Ah, mira, pues nos podemos hacer con toda esta zona. Bueno, nos falta esta fortaleza. Y obviamente recuperar todo esto estaría bien, ¿no? Pero bueno. Ah, no hacía falta más tropas al final. Pero bueno, mejor prevenir que curar. Y con esto, en teoría, echaremos a los egipcios de nuestros... De nuestra querida Grecia. ¿Qué nos sugiere esto? Bueno, me estoy pillando esa región, pero en realidad lo que quiero es lo siguiente. Obviamente quiero esto. ¿A esto es suyo también? No, esto es mío, ¿no? Tío, es que se bullea muchísimo la oferta de paz al print, a veces. ¿Estos podrían llegar hasta aquí? No. Es que las fucking selucidas no me dan acceso. Vale. A ver. A ver, tiene que caer esto primero. Antes... Si no cae esto, no voy a mandar ninguna paz. Pero eso, la idea es... La idea es, por regiones... Akea de Egipto. En principio, creo que aquí no hay como nada más. Cilicia-Pedias. Cilicia-Tracheo. Puedo pillar a estas dos. También, por los lones. La verdad. No me disgusto. Y por supuesto, pues, a Andros de Vasallo. Ahora en cuanto la seguimos. Andros de Feudatario, que está por aquí. Vale, nos va a dejar. En principio nos va a dejar. Así que celebramos. Solo hace falta que caiga la capital. Que debe estar cerca, supongo. Está al 28%. Y ahí lo tenemos. Andros pasa a ser tributario. Y mandamos paz. Vale. Pues en principio están expulsados... De la zona. Estos putos. Ya solo nos falta la influencia política, chicos. Ya solo nos falta la fucking influencia política. Que se dice rápido, la verdad. Vale, voy a despedir a estos mercenarios. Y a estas tropas casi que las podemos despedir también. Bastante trabajo han hecho. Bastante trabajazo han hecho, la verdad. Perfecto. ¿Qué queremos por aquí? En principio, más dinero. Salarios mensuales de personajes del 10% reducido. Es la polla. Vamos a ir a por esto. Vamos a intentar reusearlo. Vale, ya que me veo con tanta pasta, vamos a hacer más bibliotecas. Que las veo muy opes. Ole. Ahora haremos esto. Vale. Y a oficina temporal, menos 10% de salarios de personajes. Menos umbral para la guerra civil. Más umbral, quiero decir. En plan tal. Menos probabilidad de aumento de la lealtad de la cohorte. Está todo muy bien. Y de esto tampoco queremos mucho más. Pero bueno, podemos intentar llegar hasta el final. Ya que hemos rusheado un poco todo esto. Avances de oratoria. Vamos a poner estos tipos. Y aquí a nivel de importación. Pues vamos a traer, por ejemplo, olivos. Si los encuentro. Yo os juro que a veces estoy como muy ciego, tío. Pero no es adred. Vale. Tío, con la que comerciamos. Con selucias. Y no nos quieren dar nada, tío. Los muy cerdos. El tema es eso. Que hay que conseguir un montón de influencia política. ¿Qué pollas hago para sacarla? Vale. Creo que si los... Cuanto más leales eran los... Miembros del gobierno, más de estos se sacaba. Entonces voy a darle a todos carta blanca. Vamos a pillar esto. Carta blanca. Carta blanca. De modo que sean todos como muy leales. Cuanto más leales creo que eran... Ya digo, más... Mirad la diferencia de influencia política. Si hubiera hecho esto antes, pero siempre se me olvida. Y es como típica cosa que es como muy brutal. Muy, muy, muy brutal. Plan, es muy útil. Venga, que me dé dinero aquí, ¿verdad? Ahora, puedo ponerle el cambio de la expansión agresiva. Plan, todo lo que nos lo reduzca ahora nos viene bien. La de Botio sin más. Podríamos subir lugares sagrados. Intentar hacernos con algún templo sagrado, etcétera, ¿no? Pero bueno, momento. Paciencia. Aquí hay maravillas, por cierto. La Licarnaso nunca me acuerdo qué edad. Frida de grupo cultural no integrado está muy bien. ¿Qué decir? Pudiéndolo pillar de gratis. Me explico, ¿no? En plan, como que mola. Vale, y vamos bastante mejor de tecnología ahora. De lo que estábamos al principio de la partida. Estábamos como al 40%, creo. Ya estamos al ciento algo. Se puede llegar a hacer cosas muy locas con la tecnología, pero bueno. Quiere decir que hemos mejorado bastante nuestra situación. Y estoy contento con ello. Y eso, ¿qué acumular influencia política? Vamos a subir un poco la velocidad. Y ahora veremos qué vamos haciendo. Aquí voy a mirar un poquito qué objetivos tenemos. Los objetivos en general... Voy a pillar aquí el impuesto nacional, por ganar más pasta. Las liturgias es brutal. Sin duda. Sin duda alguna, las liturgias son brutales. En llegar a esto estaría bien, pero el camino por donde me lleva. Rutas de importación a la capital. A ver, todo esto está bien realmente. Menos tiempo de construcción. Una inversión provincial gratuita. Por cierto, tengo que mirar si tenemos alguno. Pero bueno, aquí hay opciones. Crystal de impridos y lúcida. No las voy a intentar aprovechar de momento. Más que nada que no podemos. Cosecha abundante. Estirpiando dinero. No tengo inversiones provinciales gratuitas, ¿verdad? No. No, porque nos cuesta dinero. O sea que no las tenemos. Y no hay nada más que me abarate a los edificios, ¿no? Por intentar acumular dinero. A ver, probablemente sí, ¿no? Sí que lo hay. Pero más tarde. Vale, ese hombre va a ser muy desleal. Creo que le den por el ojete, ¿sabes? Darle carta blanca a este hombre. Vale. ¿Qué estaba mirando? Había visto aquí algo interesante, creo. En plan, había visto la planificación urbana o la planificación... Dios, esto era brutal ahora que me acuerdo, tío. En plan, me acuerdo que lo hice con... Con la pínsula ibérica hicimos planificación rural. Que teníamos mogollón de provincias rurales, tío. Y en todos los asentamientos hacías los edificios. Eso era una locura la cantidad de pasta que sacabas, tío. En plan, era exagerado. Cosas como muy OP. Pero bueno. Siempre intento rushear como la parte económica del juego, ¿sabéis, chicos? En plan, todo este camino... Ah, pero tampoco hay nada... Así ya muy importante. Jueven basilio antípatros. Regente hábil. Vale. Ahora que hay cosas muy chulas, pero tampoco sé si vamos a venir por aquí después, ¿eh? Vale, un poco de estabilidad. Me había bajado, claro, porque ha subido un nuevo basilio al trono. ¿Quién es? El prestigioso reinado antípatros segundo. O sea, este hombre cuando suba al trono va a ser antípatros segundo. Pero haría que iba a ser antípatros tercero. Pero bueno, está a punto de ser mayor de edad. Así que nice. Tío, las provincias al final no me las han liado, ¿no? Un poco algún personaje y tal, pero bueno. Nada grave. Nada grave. Mientras tanto, eso. Intentamos acumular un poquito de... De cositas. Voy a tener lealtad aquí. Vale. Vale, voy a intentar meter más edificios. Ahora que veo que vamos acumulando. Ya haremos edificios económicos, ¿vale? De momento... En plan este... Es que la fortaleza, tío... Yo juraría que en tiempos daba como en lealtad de la provincia. De hecho, tendría como bastante sentido que lo hiciera. Pero creo que ya no lo hacen. ¿Cuál lo hacía en tiempos? Vale, a ver. Hay algunos que claramente no rentan mucho. Vamos a hacer estos. Y estos ya no rentan tanto. Entonces, lo que voy a intentar hacer... Va a ser asimilación. Cositas de estas. Porque fijaros la cantidad de provincias que tenemos que asimilar. Entonces, vamos a intentar ir haciendo... Edificios. Por intentar facilitar un poco la asimilación del país, ¿no? Obviamente en todo esto. Debería haber empezado quizá por los de arriba. Pero bueno. Vamos poco a poco. Y... Dios a nivel cultural nos va a ayudar un montón. Ya que un tiempo. Vale, ya casi tenemos la influencia política necesaria. El tema es que el gobernante es corrupto, por desgracia. Subió al trono y tiene bastante, bastante corrupción. Porque es astuto. Pero bueno, está bajando. Nos llama la guerra Argos. Argos que, por cierto, no he comprobado. Vamos a acudir. Es un levantamiento, tío. Vamos a acudir. Esto va a hacer que le caigamos bien. De hecho, ya me aceptaría el ser feudatario. Y esto es en... Es aquí. Vale, vamos a mandarle un cable. Solamente con este pequeño ejército podamos hacer algo. Debería ampliarlo, tío. Este hombre es desleal. ¿En serio? Es que no me quiero sobornar, tío. Bueno, no pasa nada. Voy a levantar aquí una leva y ya está. Digo, iba a mejorar la legión y tal. Pero viendo que es desleal el pavo, pues que le den por el culo. La armada está desgastada, me dice esto. No lo puedo ver, pero entiendo que sí. Si subo el mantenimiento de la flota... Subirá. Se está reparando. Pasa algo. Ahora debe embarcar. Por lo que sea. Vale, vamos a echarle un cable, como digo, a nuestro colega. El levantamiento está aquí. Vamos a por ello. Aquellos mismos creo que se están apañando. Bueno, así lo aceleramos un poco. Creo que lo estoy invadiendo otro tío, ¿eh? En plan, igual se raya esta misión o algo. Liga de Corinto lo podemos completar. Ahí está. Es hora de restablecer formalmente la ley de Corinto. La respuesta macedonia a las rebeldes exigencias de autonomía de las ciudades-estado griegas. Ahora que indudablemente somos los protectores de los griegos, ya es hora de revivir los antiguos órganos administrativos de Filipo II y así garantizar la lealtad y cooperación de las ciudades griegas rebeldes. Una vez más, los representantes de cada ciudad se reunirán en el sinedión de la imponente ciudad de Corinto y los macedonios presidirán la política exterior. Mediante un ejército común y una red de tratados llevaremos a los municipios díscolos de Gelas una nueva era de grandes estados y unidad. Y a la vez preservaremos su autonomía, sus tradiciones y sus identidades individuales. Por nuestro poder... Nuestra influencia política, chicos. Vale. Argos, tú y yo somos colegas o no somos colegas, tío. Fuimos colegas. Puedo mandarle el obsequio. Vamos a intentarlo. A ver si cuela. Tío, tú y yo tenemos que ser colegas. Te ayudan en una guerra. Tío, estamos muy cerca. Qué putado. Si hay acceso militar... 125 de 125. Estás de coña. Igual ahora al pasar el mes... No. No queda relación. Venga, por favor. Me lo da, eh. Me lo da, me lo da, me lo da. Vamos. Faltan cuatro puntos, tío. Estás muy de coña. A ver, lo vamos a conseguir, yo creo. Creo que lo conseguimos. ¿Puedo casarme, tío? Con una hija o algo. No. Fuck. ¿Con quién me caso? A ver, sí que hay estrategias de matrimonio y tal, pero bueno. Sin más. Hay que no ser una abuelita, por Dios. No hay opciones que no sean abuelitas. No se podía hacer como con una familia, tío. Tampoco que era los magis o algo así. Hay que coger como al jefe de familia, ¿no? Tiene planes de asesinar a alguien. Vale, personajes. Muestras familias. ¿Este es el jefe de familia? Vender esclavistas. Tiene una forma en plan de... Voy a decirle... Oye, casa... Cásame con alguien. Tío, pero es que no voy a tener hijos. Plan buscar tratamiento. Buscar cónyuge. Ah, con 10 de influencia política. Vale, pues vamos a hacer eso. Ok. Ah, por favor, ¿eh? 96. 97. Venga, por el amor de Dios. 98. Vale, todos los territorios que poseemos y poseen nuestros súbditos se incorporan a Atenas. Historia de los animales y de las plantas se traslada a Atenas. Corinto pasa a ser la capital de Atenas. Atenas consigue autonomía doméstica durante unos meses. Más influencia política. Cambia de nombre a Liga de Corinto. Ok. ¿Sabes que se integraría más que antes, sinceramente? 99. 100. Están en guerra. Cómo con el amor, solo. En fin. Formalizar la monarquía. A ver, los antipatriadas están intimidados ante la diadema y el apodo de Basilio, a la vez que nuestros rivales proclaman su realeza y divinidad. Es hora de adoptar una postura más palaciga. Ok. Aquí pendientes ahora de que este señor tenga bien terminar su guerra. Que ya veremos. Vale, entonces. Mi hermoso señor. Plan buscar con Yu-G. Vale. Y le pedimos a los Magiz. Vale. Nos va a buscar la pareja adecuada. A ver si lo consigue. Esperemos que sí. Vale. Antipatros y Casandros vieron que no era prudente aspirar públicamente a la regaleza, dado el gran aprecio que los macedonios sienten por los arjeadas, en particular por Alejandro. Los tiempos han cambiado y lo que antes se percibía como vanidad y ambición es ahora el paso inevitable del manto macedonio. Esta te guapa la imagen, por cierto. Una nueva dinastía, una que surgió del caos para llevar la nación a la grandeza. Conseguimos el apodo Aniketos. Vale. Y obtenemos más legitimidad mensual y estabilidad. Aniketos. ¿Qué coño significa Aniketos? Demetrio III Aniketos. El Invencible. Poggers. Poggers, qué guapo, tío. Vale. Somos el Invencible, chicos. Y podemos terminar la misión. Demostrando la superioridad de los descendientes de Antípatros, sin importar los pecados de Casandros, quienes ahora ocupan el trono de Alejandro como monarcas legítimos del poderoso reino que forjaron los arjeadas. Vale. Pues... Ok. Entonces ahora tenemos... No sé cuál es personalizado. Domina Adriático. Vale, entiendo que esta es ir hacia Roma, que puede estar bien, pero creo que no yet. O maestría helénica. Vale, que no está suprimación en el oeste. Esta puede estar chula. Puede que los reinos de los diálogos del este gobiernen tierras vastas y ricas, pero la mazlania sigue siendo la capital cultural de nuestro pueblo. Nos aseguraremos de que nuestro mandato sea reconocido tanto por el desarrollo como por su expansión, y de que el mundo griego nos vea como los verdaderos herederos del liderazgo y la cultura arjeada. Vamos a probar con esto. Vale. Debemos aceptar nuestra posición en la periferia del imperio de Alejandro, ya sea la capital macedonia o no, y concentrar nuestros esfuerzos en garantizar nuestro dominio sobre las ciudades griegas al sur, tanto cultural como militarmente. Además, debemos tener un control firme de la porción occidental de la mayor parte del mundo helénico. Vale. Ciudades de Grecia. Vamos a hacernos con algunas ciudades que nos faltan, pero yo creo que esto lo completamos. Nos falta delfos. Nos falta delfos, pero estas dos las tenemos en cuanto tengamos argos. Y maquedonia prospera es que Tessalónica tenga 50 población. Que igual puedo mover esclavos y ya está, ¿no? Sí, yo creo que ahí podemos mover esclavos y listo. Pero claro, aquí lo que más nos surge es esto, desde luego. Y esta guerra no sé si tiene mucha pinta de que vaya a acabar pronto. Pero a ver, si es por desonrada de alianza, eso solo va a ir bajando. ¿Y esto cuándo va a acabar? Esto tiene pinta de ser infinito. A mí no me han llamado la guerra. Yo qué sé, tío. A ver, voy a hacer lo de Tessalónica mientras. Ver poblaciones. Mover UP aquí. Vale, tengo que traer 50. No sé cuántos faltaban. La verdad es que no sé si se ve de alguna... Ah, me falta una. Ahí está. No tiene espacios de construcción libres ni construcciones en curso. Pues una señora biblioteca, ¿no? Bueno, cuando se haga la biblioteca debería poder completar esa misión. ¿Y qué ha pasado? Se me ha perdido alguna población, me imagino. Necesito hacer un poco de espacio de población aquí. ¿Cómo lo amplío? Ances cívicos. Factio. Si hago un... Lugar sagrado... O hacer una inversión, ¿no? Más capacidad de población. Debo hacer una inversión, yo creo, aquí. Vale, pues nos va a tocar hacer una inversión. No pasa nada. Vale, a no ser que pillemos aquí algo que nos pueda... Permitir tener un poco más de capacidad de población. Pero creo que esto es otro asunto. Sí, aquí no conseguimos de esas cosas, me temo. Aunque esto está brutal, ¿no? Estos caminos. Y en religioso... Estos son muy buenos también, ¿no? O alguno que dé una inversión provincial gratuita, ahora que lo estoy pensando. Este da uno un... No. ¿Cuál da una inversión provincial gratuita? Aquí, mira. Vale, pillo esto. Entonces hago en Tesalónica... Más capacidad de población, hemos dicho. Espero llegar a 50. No sé si hemos llegado a 50 con esto. No creo, ¿no? Aunque en el caso nos deberíamos quedar cerca. Si vamos a 50 igual tengo que hacer un edificio. Pero bueno, que sea por eso. Que sea ese el problema. Oye, yo no me había querido casar, tío. Ah, estamos en ello. Vale. Vale, aún falta algo de tiempo. O sea, paciencia, ok. Vale, esperamos que termine la inversión provincial. Eh, ok. Uno matrimonio político. Nos hemos encontrado con esta tal panfile. Perdemos mucha pasta. Pero ganamos mucha lealtad. Está bien. Mismo, tío. Yo qué sé. Esta mecánica no la había usado nunca, la verdad. Así que me mola haberlo probado por fin. Vale, como va la guerra. Pesaos. Ahí siguen, tío. Darán paz en algún momento. 49-48. Fuck. ¿Qué más puedo hacer, tío? No sé si habrá alguna inversión que dé capacidad de población. Pero no creo, tío. Claro, es que traer población a lo bruto no nos soluciona nada. Puerto. Subo el puerto de nivel. Subo el puerto de nivel. A ver. Vamos a probar, ¿eh? Yo qué sé, tío. Eh, 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 eh. Acta que de infantería. Mira, esto me mola. Tiene un poco más de fortalezas. Vale. Balsas fluviales. Esto es brutal también. Y los faros nos quedan para ahí. Bueno, nos faltan cosillas. Pero bueno, ya irán cayendo. 48-49, tío. Me estás trolleando. 48-49, tío. Un luki. A ver, puedo meter otro puerto. Pero es que me parece ya liarlo un poco, ¿sabes? Vamos a hacerlo. A ver, no queda otro. Es que si no, la alternativa yo creo que es la muerte. Poco más y poco menos. Nada, ya haremos otro edificio. No pasa nada. Ahora traemos dos poblaciones. Hacemos un edificio. Y creo que se acabó. Vale. Esto está yendo bastante guay. Vale, más impulsos nacionales es brutal. Vamos a rushear esto. A menos que esté promulgar leyes. Aunque no estemos promulgando ningunas. Pero ya lo haremos. Ya las cambiaremos. O sea, no os preocupéis por eso. Vale, dime que esto es un 50-carte de la licia. Y 51. Vale. Entonces yo ahora traigo aquí... Dos seres. Vale, y metemos aquí un tremendo... Vamos a intentar recuperar los edificios que estaban hechos. Así ahora no se cancela. No debería. Hay espacio de sobra. Vale. Y ahora sí, por cierto, sí procrea nuestro gobernante. Esperemos que sí. Vale, y con esto... Podemos completar la misión de Macedonia Próspera. Las zonas orientales del Imperio de Alejandro son famosas por su riqueza y el tamaño de sus antiguas ciudades. Auténticos paradigmas de aprendizaje y abundancia. Macedonia no puede quedarse atrás. Las ciudades griegas del sur han despreciado durante demasiado tiempo el orgulloso corazón macedonio. Luego que los sucesores de Alejandro fundarán nuevas ciudades, multitud de veteranos, inmigrantes y artesanos han acudido de Macia. Busca prosperidad y seguridad. Tesalónica y Pela competirán con las alexandrellas del este y con cualquier ciudad antigua de Grecia. Obtenemos dos inversiones provinciales gratuitas, más felicidad de la población local, velocidad de censo de población y más atracción de migración. Perfecto. Vale, entonces obviamente vamos a ir gastándolas en edificios. ¿Qué haremos en la capital? Vale, ¿y este qué? Ha dado paz. ¿Qué me falta? Nos falta un poco de todo, macho. Nada, es que no nos da yo creo, ¿eh? Otro invento, tío. Vamos flying ahora. Es que el obsequio no me cambia nada, tío. Las relaciones solo son cuatro puntos. Es que el acceso militar no lo quieren. El acceso militar es lo que nos está dando la vida, yo creo. Vale, liturgias, más impuesto nacional. Quería esto, ¿verdad? Y más cuatro espacios de construcción locales en la capital. ¿Sabéis lo roto que está esto, tío? No sé qué más vamos a meter aquí. Realmente igual simplemente meto todo esto y ya está. Esto es carillo, ¿eh? Vale. Pues nada, a ver, yo creo que aquí solo nos queda esperar. Lo que podemos hacer mientras tanto es tratar de conquistar Delfos, que nos falta. Y la Tella. Vamos a meter aquí un Casus Belli. Voy a dejar por aquí el capítulo, chicos, que si no se me va la castaña grabando. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.